y la que trae a ti yo soy compañero de ok en esta ocasión vamos a darle a pola deans al clásico vamos a ver qué nos topamos de nuevo por cierto estoy grabando si está grabando pues han metido bastantes cositas cada vez cada semana o no sé cada cuando van a poniendo parche nuevo y voy viendo o sea no no juego mucho paladín sinceramente pero poco a poco voy viendo que van mejorando las cosas al menos en muchos en este el cambio más vistoso o más fácil que puede llegar a ver en primera instancia son este todas las imágenes pequeñas de los campeones o de los héroes las cambiaron drásticamente a los 12 les pusieron nuevas se ven mejores sinceramente le pusieron música nueva entonces va cambiando va cambiando está muy bien entonces se ve que hay res estudio les está metiendo cariño este a esta cosa que bueno salud por es vamos ahorita a ver con qué vamos a jugar ustedes ya lo van a ver en el título pero yo ahorita lo voy a decidir así que no puede ver el futuro ustedes sí a ver en cada account ok un jugador dijo que siempre no por cierto estaba viendo un moda que estaba que subí que se llama este gigante y que no sé qué problema traen de los desarrolladores o de la distribuido ahora no sé se supone que el principio era de microsoft entonces pero ahorita no sé si realmente sigue microsoft porque cambiaron de página de internet y aparte y te pusieron que por ya tenía nuevos sponsor que no me acuerdo cómo se llaman nuevos patrocinadores y de hecho llegó una noticia me llegó a correr electrónico de la gente ya me cambiaron la voz ver antes era una mona vamos a ir con quién vamos con y me cambiaron la voz de una morra un vato me gustaba más la morra hay que gigante y lo van a desarrollar también para windows 7 porque antes ahorita era exclusivo para iba a ser exclusivo para xbox one y windows 7 pero quién sabe si va a llegar este año está y vi que pues fíjate que vi no es tan explosiva es un campeón como que más más light pero vamos a ver ahorita de qué consiste bien como bien cambiaron completamente la música eso está muy bien dejen les dejo un poquito el volumen de escritorio porque luego no me escucho un poquito más así ok con y bien que tenemos con el con y bien tenemos que q nos teletransportamos la f es así como que una para volar en nuestra vara super mágica potente de nieve y listo este con clic derecho nos congelamos un rato así tipo me de overwatch y recuperamos vida y nuestro clic izquierdo es este ataque puñalesco ahí si cierto pongo me deja me pongo mi deck vamos a poner el arctic blacks y listo vamos vamos a utilizar creo que mejorar el mini mapa ya ponen no sé lo siento como que se ve como que más colorido soy yo soy el pinche loco y esto está como que más cerca a cabrón quien me como que le hicieron más cercano eso 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 tomen el punto putos estás muerto hijo ah pero ya ganaron el punto esos muchachos la música como que no me está este transmitiendo nada necesito vida dame vida ok como que esto está haciendo como que más light no tan explosivo como en otras partidas que he tenido ves es que y no es así como tú que digas wow aquí no tenemos la posibilidad de cambiar campeones como en overwatch no mames no mames esa pinche ah cabrón esto no está luciendo nada bien sinceramente defensa ya cambiaron las imágenes de los cartas esto cada rato lo mueven dame este y dame este porque pues porque se ve chingo cambiaron las imágenes las hicieron más más este caricaturescas no tan reales como antes bueno no es que no bueno no particularmente reales pero no sé como que o sea si de por sí antes eran caricaturescas ahorita son más caricaturescas y definitivamente he sentido que el mapa lo han achicado eso 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 muy bien muy bien eso 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 muy bien muy bien no sé que hiciste pero estuvo bien eso eso dale 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 perfecto logremos tener la carguita dale 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 Dele, dele Pinche Fernando como aguanta Yo necesito recuperarme Ay wey, ay me mataban, me mataban, me mataban Déjame recuperar así Esto es una media impostor Pase una A la verga Eso, eso Bien 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 Eso Muy bien Si empujamos Vamos a comprarnos la misma ¿Dónde está? Este Y nos vamos a comprar algo de daño Este para Fernando Este para Fernando Que dejo de los oscuros La música está bien Pero no Como que me gustábamos la de antes Bueno de hecho este está más padre Pero no sé Como que para el juego No me está llamando mucho la atención Lo siguiente Que otra cosa les iba a decir Antes ya nos dejamos salir antes Antes ya nos dejamos salir antes Eso Eso Este para Fernando Me puse Me puse para que jodiera escudos Dejame ir para acá Eso Muy bien Muy bien Vamos Vamos denle Ya llegó Fernando No mames Necesito mi escudo Mi hielo Hielito No Me mató Bueno Lo capturaron mis compis Uff Ahí apenas ya lo tenía Chijos Yo ya empiezo aquí Yo ando por aquí Por todos lados Y por ninguno ¿Quién crees que viene a joder? Ah Nice Bien 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 Eso estuvo bien El camping El camping Muy bien Muy bien hijo Bueno Vámonos de aquí Entraje especial para Fernando Yo voy a recuperarme Vámonos de aquí No No puede ser Apenas iba Vamos rápido, rápido, recupérame Me matan, digo, nos ganan Empujen, putos, empujen Vale más de que si nos matan Eso Soy una piolilla No, me mató ¿Dónde están mis compis? No mamen Pinche Ebi Como le dice esa vieja A ver, vamos, vamos Si empujaron Son unas piolillas Salud por eso Entonces ya saben lo que nos compramos Nos compramos este Utilidad Dame el ulti Damage, dame este No, 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 no No quería ese Quería el de escudo para Fernando Bueno, espero que un compañero Se le lo haya comprado Entonces ahorita Nosotros nada más necesitamos Capturar el punto Y ya con eso Ya no necesitamos empujar Vamos, vamos Ebi Ebi Vamos Ebi Puta Toma, me puedo emocionar Voy Voy en contra de Voy por la pendeja esta de Kinesa ¿Dónde está Kinesa? ¿Dónde está Kinesa? ¿Dónde está Kinesa? Bien Bien Muchachos Esto está ganado Bien, Fernando Entonces ahora ya entendimos Y ya comprendimos Que si me congelo cerca de un enemigo También lo congelo durante un ratito Ah, bien Ebi 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 No sé cómo se pronuncia Chale Ah, mira Cambiaron todo este Vaya 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 Muy bien Muy bien Han cambiado bastante la interfase Me gusta Me gusta EfraKai Dits Asistencias Solo aquí es nada más dos Perfecto Perfecto Muy bien Aquí se puede reportar Sí, mira Se puede reportar también Oh Vamos a dar nada más un rol A ver, chavos Este Champions Aquí está Ah, Ebi Ebi Se pronuncia Ebi Ebi Ok Bueno, pues chavos Este fue Paladins Y ya están en el parche En el parche número 26 De la beta cerrada Van mejorando constantemente el juego Falta que sea un poquito más de explosividad Pero por eso Acortaron, creo yo Ya los mapas Mucho, mucho, mucho Pero bueno, pues Espero que les haya gustado el video Mínimamente entendido Habló sus compañeros Y nos vemos